Por ello, me siento tan orgulloso de poder hablar de esta ley en Andalucía. Porque si hay una comunidad autónoma, Susana, como se ha dicho aquí, pero yo puedo ser más objetivo. Vosotros sois de casa, jugáis en casa, no vais a hacer otra cosa, voy a decirlo. Pero si hay una comunidad autónoma con los presidentes Manolo Chávez, con el presidente Griñán, presidentes a los que mando desde aquí un afecto y un abrazo. Sé cómo son. Y con Susana. Con Susana como presidenta. Gracias por ver el video.